¿Qué tal? La saluda Maritza Calderón con su pronóstico del momento. Ahorita las temperaturas en Victoria 73 grados y en los condados del alrededor también quedando en los bajos 70s. Ahorita lo que está pasando allá afuera, hoy tuvimos un día con mucha nube baja, pero eso ya se está desplazando hacia el este. Eso quiere decir que esta noche vamos a ver un cielo parcialmente nublado y las temperaturas muy agradables y un poco frescas. Pero mirando hacia el futuro lo que va a pasar, tenemos esos vientos que van a seguir soplando. Ese flujo del golfo va a ingresar la posibilidad de más humedad en nuestra área y también definitivamente lluvia que es muy probable que pasará mañana y al inicio de nuestra semana. Quédense con nosotros con más en su clima en solamente una hora.